Hora 13 Noticias y Telemedellín se unen para conocer las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Este miércoles 2 de octubre, desde las 9 de la noche, no se pierda la Hora del Debate. ¿Qué hará el próximo alcalde de Medellín por la salud, el empleo, la movilidad, la seguridad, la crisis carcelaria y los demás temas de ciudad? Las respuestas en La Hora del Debate por Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total y Telemedellín, siempre con vos.